por favor vamos abuela que te tengo que avisar yo para que te pongas en tu sitio que tienes muchachos estamos colocando una muñeca ayuda a tu abuela que le den por culo a ver si se mata pero yo así contigo no yo pienso cambiar mira qué bonita si le falta los dientes pero como puedo decir que soy bonito abuela oye que tal la tengo desde el 36 mira hoy que pololo que pololo más bien hecho y se lo ha hecho usted el vestido anda claro que mano tiene usted tengo yo una mano para coser uy pero no la ponga bajo tengo yo una mano para coser uy tengo esto me la has roto tú yo abuelo levantale la balda a la muñeca yo no yo esas cosas lo hago con esta muñeca estaba enterada con la cabra 6 con esta dormida tú no dormía hacia otros cosas y igual y que hace esta muñeca no está más de nada está más de esta mira con tu verdad que tiene que tiene un mirador ay abuela de los años 36 no sabía usted que tenía eso oye que dan también esta todavía está de halloween esto es que ves son muy buena gente le tripa la barriga y se ríe le tripa la barriga y se ríe como se lo pasa a la abuela te ha dado cuenta ahí la voy a que gracias que gracias macho la muñeca ay que bonita es que rezamos a dejarla aquí quiesala quiesala las muñecas me imagínate un niño chico con esas muñecas en la mano está dormido yo muchas veces con ella a esta te la lleva le cuentas chiste y mira que viene Ufrazio has visto las quejas que buena es que mariaje les tengo te ha dado cuenta lo que me he dado cuenta yo pero te gustó de verdad Ufrazio me he dado cuenta que está mujer no es para ti ¿por qué? yo también me he dado cuenta lo siento abuela porque es mucha mujer es mucha mujer y se le nota la lengua ay pero no te pongas triste por favor Ufrazioegás en una mujer blanco si no con la muñeca Ufrazio plugins y y y y y y ella te va a acompañar porque está la compañía pero yo te voy a buscar otra otra mujer para ti mismo y 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 que tal hombre como estamos acostumbrados a estar tripado siempre ahora está un poquillo más parece que no se nota tanto porque yo vengo de barcelona hace pocos días y en barcelona que ya está también como un hospital robado o sea que no nos quejemos tanto verdad no no es que no nos quejemos no tenemos que quedar pero vamos que aquí parece que se siente menos que allí porque aquellos aquellos que están acostumbrados a los oyentes ahora al venir lo que ha venido pues ya sabes están y y y y y ¿Desde 2007 y está esperando? Ahora van a hacer una ley nueva que tiene que ser 25 años, mayor de edad y con dos años de alquiler. ¿Y tú tienes 25? No, tengo 22 y casado y estoy viviendo en una chabola en el patio de mi madre. ¿Y la situación pues no está...? La situación para nada. La señora Carmen, la concejal de Hidros Múltiples, la concejal de aquí tampoco, se pasan por broma esto y hasta la espera. Y un primo mío lleva así en 10 años también. Pues a ver, ¿y qué hacemos entonces? Pues estamos poniendo quejas y ahora si queréis un reportaje bueno, dentro de una semanita en Cáceres vamos a levantar un barrio de chabolas. ¿Qué vais a...? A levantar un barrio de chabolismo. ¿Un barrio de chabolismo? ¿Y tú crees que eso va a ser una solución? Hombre, hay un techo que tenemos porque una nuera nunca ha puesto a una suegra. Claro, no se llevan bien. ¿Usted, esa es su mujer? Sí. Sí. ¿Se lleva bien con la suegra? Bueno. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Sí, me llevo bien pero bueno, no es igual, ¿no? Yo quería vivir sola. Ay, la vida, la vida. ¿Qué es que sé? ¿De qué? De lo que usted quiera, no tiene ninguna queja. ¿De dónde es? De Badajoz. Ah, bueno, mirad, aquí los belloteros y los mangurrinos. Claro. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿has visto cómo están las calles últimamente? Mija mío, si eso es progreso. ¿Eso es progreso? Dentro de lo que acaba habrá que aguantarse, ¿no? Es que no nos vamos a quejar también porque están arreglando las cosas. La gente se queja. ¿Y el agua de Cáceres cómo está? Si no llueve, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos también? Esperemos que llueva y esperemos que la situación se arregle. Nos vamos a andar enredando ahora y quejándonos de todo, ¿no? El tema de política, de los sueldos, la crisis. Si es a nivel mundial, ¿qué hacemos también? Quejarnos. Pues quejarnos. ¿Y a quién podemos estar callados? ¿Qué que dejamos? ¿A quién? Pues mira, aquí tenemos la oportunidad por lo menos de que nos oiga alguien. ¿A quién? ¿A los políticos? ¿A quién? Es ese de mí. ¿Por qué? Es ese que yo hablo de parte. ¿Qué más he hecho? Preguntarle. Bueno, ¿y por qué? Si es tu trabajo, ¿qué quiere que te diga? Venga, muchas gracias. Claro. ¡Ay, la vida!